después de atrasos después de varias betas y después de una larga espera hoy bienvenido de nuevo al canal soy el sephirox y vamos a ver por fin la edición final de ramble verse un juego hecho por epic game rollo fortnite visualmente para que nos entendamos y es un battle royale que va a entrar con modo duo y varias cositas ahora mismo los servidores estarán hasta los ojos pero por lo menos perfecto aún así entra me gusta vamos a ver hoy no vamos a echar partidas o a lo mejor si echamos un ratillo y tal algo rápido pero la idea de hoy es ver la versión final el modo duo a ver si se puede ya jugar con mente random y vamos a ver el pase de temporada vamos a ver qué es lo que ofrece etcétera etcétera vamos a ver un poco todo lo que nos ofrece vale bienvenido lucha en la liga a ramble para llevarte el set de luchador legendario de la temporada 1 vale va a ver ranked rompon firas dale leña al luchador que solo aprende el golpe de obtener what vamos a ver vamos a ver vamos a ver 2000 2000 2000 2000 2000 un momentito 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 vamos a ir viendo vamos a ir viendo que trae vale tenemos lo del modo lo de la fama y tal como siempre no vale los desafíos entrenamiento de salto pulsa saltar mientras corre vale semanal todavía no hay desafíos semanales no entiendo por qué llega tras el lanzamiento pase de combate es verdad de verdad a mí no venía el pase de temporada el pase de temporada salió una semana después del lanzamiento creo recordar no no recuerdo tío what the fuck pero si hay tienda tío yo hubiera metido un pase del tirón yo hubiera metido un pase del tirón y braulia bills esto es para comprar no vale vale micrófono abierto público duos vale pues no han metido mucho más yo esperaba que yo hubiera 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 el pase de temporada no te voy a mentir la verdad no lo he recordado así que nada vamos a vamos al lío debería de cambiar los controles pero vamos a probar el modo duos vale en el cuadrado se cambian los modos jugar dimensión exploración vamos a jugar duos que yo espero que me encuentre algún compañero random efectivamente vale tengo que cambiar los controles pero hoy no lo voy a cambiar simplemente vamos a probar qué tal funciona qué tal va el duos pero la verdad que yo esperaba 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 es un pase de temporada ya no recuerdo exactamente si es que no salía de salida pero yo recuerdo que si salía el 21 puede ser 10 días más tarde del lanzamiento no recuerdo pero bueno vamos a ver está igual que la última versión que hemos probado cuando el vídeo anterior que puse estado actual del juego pues está igual está igual así que bueno vamos a ver qué tal vamos vamos a probar vamos a bajar un poquito el volumen general para que no me den sordo vale mando inalámbrico controles inalámbrico vale ataque básico ataque brutal saltar y saltar interactuar vale esquivar ninguno vale correr apuntar lanzar correr no correr vale pulsar para ver ninguno superestrella esto era vale r2 r2 no vale vamos a dejarlo así hay que ir haciéndose hay que ir haciéndose los controles vale vale tengo que recordar los controles estamos entrando ya o no vale vamos a leer vale vamos a leer no tenemos a nadie vale 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 no hay nadie tío para jugar un 2 contra 2 nadie quiere probar el 2 contra 2 tío a mí me preocupa más el 2 contra 2 que todos los demás ya lo hemos probado tío todo lo demás lo tengo ya probado bueno me parece que no hay jugadores solo hay jugadores solo hay jugadores ya si parece que va entrando la gente pero son muy pocos tío pero a mí me parece que pone solo 7 solo 10 parece que ya la gente si se va entrando vale 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 ya parece que sí que la gente va entrando vamos a ver qué tal el modo duro vale 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 no sé cómo está todo lo mejor para que el jefe el jefe le elijan y el crack le das Quiero ver cómo se marca el compañero ¿Qué haces, loco? Vale, ya sí, lo veo, lo veo marcado, vale Vamos a ver, super edición, vale Perfecto Vale, no lo quiero Ahora hay que pirarse Un pollito de estos ricos Hombre, tiene logros y tal, hay que verlos, ¿eh? Hay que verlos Vale, hay bronca No tengo energía Vale, uno menos Otro menos Vamos a leer Ahí vienen más Pero no me preocupa Tenemos cruzita Tengo que ir para arriba A ver si no me lo quito más, tío Vale, ok, vámonos Tiene habilidad energética Vale, vámonos Hay que hacer Hay que ir a por una win, ¿eh? Por una primera win Rica, rica, rica Quiero poner esto a ver qué es, tío Vale, parte rubíes Mi compañero, ¿qué hace allí? Vale Tengo uno cerca Tengo uno cerca Lo escucho, pero no sé dónde está Voy a cambiar esto Por el R1 Estoy escuchando a alguien, tío Pero Te imagino que será mi compañero, tío No, aquí hay un pollo Marca laja del pollo ¿Qué? Porque esto Vale, ahora sí Ahí tengo mi compañero No, aquí hay un pollo Vale 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 perfecto what the fuck, que falso tío ahora si tengo que tener unos cerca tío perfecto hay que coger siempre los morados hay que coger siempre los morados ojo que me muero crack hay gente, tengo que ir para allá tengo que ayudar a mi compi que falso tío servidores ahora han pegado un pequeño baloncillo vale otro vale, tengo el modo super vale, me están reventando ahora no me dejan en paz estoy aquí ahora mismo en un bucaque brutal los servidores ahora mismo están yendo regular os lo digo ya ahora mismo los servidores están yendo un poquito a rego voy a coger el techo hay que coger el techo hay que coger el techo voy a comer el pollo no, lo tengo al máximo tío pero bueno, da igual vale un momento de la verdad un momento de la verdad doble victorias coleguitas hemos reventado de lo lindo está muy bien bonificación de partida del día perfecto bonificación del primer puesto más 50 de fama perfecto bonificación del año el primero más 6 de fama perfecto super nivel 2 nivel arriba nivel de promesas no sé si mi compañero se ha ido al final de la partida no me lo he encontrado para nada nuevo récord caída con codazo más alta 1200 perfecto ha destrozado 9 estrellas conseguidas 70 golpes con pollo 1 he infringido 6.000 y pico perfecto pues este es el estado actual de Rumbleverse gente la verdad yo esperaré esperaré al pase de temporada para enseñároslo porque la verdad que ahora mismo ahora mismo la verdad que que esta fama no vale yo diría mira la tienda acaba de actualizarse para gótica 2000 2000 mil son 10 pavos es decir 20 pavos al 100 quiero ver quiero ver lo del pase de temporada cuando lo metan así que nada gente vamos a dejarlo por aquí este es el estado actual de Rumbleverse la verdad que bueno que hayan metido modo competitivo modo ligas y tal me parece estupendo pero que todavía de salida no tenga el pase de temporada es lo que no me parece muy bien ya que hay gente que juegan 100% por el pase de temporada igual que me pasa a mi yo ahora mismo voy a esperar que saquen el pase de temporada os lo enseñaré y empezar a jugar quizás cuando ya el pase de temporada esté bastante más activo así que si os ha gustado que os digáis que compartís que os suscribáis que tengo pensado regalar un par de pases de temporada pero vamos a ver cuando dan señales de que el pase de temporada entrará en la tienda y entrará en el juego así que nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós 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 adiós